¡Ay, de la merda! Llegamos donde el viejo, donde el papá Bueno, compartiendo una tarde amena feliz Aquí con los panas Pobre y humildemente Fin Pobre y humildemente Ay, bueno, ya me llevo Ya voy para hacer mi parrillada mañana compré en el mercado en el mercado del pan los panes están invitados para mañana un asado que va a ser en la casa qué más que más déjame ver qué más tengo costillas y verduras para hacer ahí la ensalada y ya listo ya